¿Qué es la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala? Nos vamos en vivo a México, estamos en contacto directo con la diputada Elena Tapia, que es diputada del Partido por la Revolución Democrática, el PRD, y que ha integrado e integra comisiones responsables de investigar la desaparición y las ejecuciones extrajudiciales en México. Ustedes estaban trabajando concretamente en el caso Tlatlaya, diputada, y ahora se suma este caso de Iguala. Buenas noches, buenas tardes allí, gracias por atendernos. Muy buenas noches, Blanca, un gusto, y pues agradecida de tener la oportunidad de hablar con, en este medio, con tu público. Lamentablemente de esta situación que estamos viviendo tan grave en nuestro país, y efectivamente hemos tenido en los últimos meses acontecimientos muy graves. El 30 de junio, 22 personas murieron. Se supone en una ejecución extrajudicial a manos de militares. Siete de ellos han sido consignados nueve, cuatro meses después, y hay indignación por este caso, como lo hay también, una gran indignación, un gran dolor por los 43 estudiantes secuestrados, desaparecidos en Guerrero, en el municipio de Iguala. La semana pasada, la semana pasada, el señor procurador Jesús Murillo Karam, en una conferencia de prensa, nos informó de esto que bien tú mencionabas, la forma tan, pues, horrenda, en que fueron supuestamente asesinados, calcinados, envueltos, tirados, envueltos en bolsas y tirados al río. Pero quiero yo comentar, yo soy del partido de la Revolución Democrática, para mi partido, así como para un gran, un amplio porcentaje de la población, el no tener pruebas contundentes nos hace seguir pidiendo que se esclarezca, que aparezcan estos jóvenes con vida, y que desde luego no den hechos por contundentes hasta que no se tengan las pruebas. Lamentablemente, en nuestro país, las pruebas forenses no son confiables, como muchas cosas y muchas cifras, y tendremos que esperar a que intervengan peritos de Austria para decirnos si realmente los restos encontrados corresponden a los jóvenes. Diputada Tapia, nosotros estamos, al mismo tiempo que conversamos con usted, viendo imágenes del trabajo que se viene realizando a nivel forense, de los preparativos, pero también imágenes de lo que son las manifestaciones. Leía que en este momento está ocupado el aeropuerto de Acapulco, que es una zona cercana al lugar donde ocurrieron los hechos. Las manifestaciones son permanentes en varias ciudades de México. También lo son en otras partes del mundo, condenando esto, y los carteles dicen fue el Estado. ¿Esto marca una crisis institucional? ¿Esto pone en riesgo, por ejemplo, el gobierno del presidente Peña Nieto, que al mismo tiempo se ha ido de gira, lo que ha generado mucha molestia también en los familiares? Usted está en el mundo de la política. ¿Esto también es una interpelación a la política y a los políticos? ¿Pone en riesgo la institucionalidad del país? Yo creo que hay una crisis de inseguridad. Estos últimos acontecimientos han puesto al descubierto la debilidad de nuestras instituciones, sobre todo la de impartición de justicia. Hay que recordar que en el gobierno de Calderón, de Felipe Calderón, se inició el combate al narco, se inició el combate a la delincuencia organizada, lo que generó decenas de miles de personas muertas, y con ello inició el gobierno de Peña Nieto. Peña Nieto prometió que iba a acabar con la delincuencia organizada, pero que no iba a haber más personas asesinadas, que se iba a dar solución. Esto no ocurrió. Aumentaron los asesinatos, aumentaron las desapariciones forzadas, y estos últimos acontecimientos lo que han venido a demostrar es que efectivamente hay una crisis de seguridad, que hay problemas severos en las instituciones, y que hay una sociedad civil cada vez más indignada, cada vez más, como bien lo dices, Blanca, pidiendo la renuncia al presidente, pidiendo la renuncia al procurador general de la República, y pidiendo una eficaz solución al problema. Hay una crisis de credibilidad, hay que decirlo también, y esto nos obliga a quienes estamos en el espacio legislativo, pues a redoblar nuestros esfuerzos y nuestro compromiso para encontrar soluciones. Ahora, da la impresión de que todo el espacio político quedó muy salpicado y contaminado. Usted hablaba del presidente Peña Nieto, que sin duda es responsabilizado por los familiares, pero el gobernador de Guerrero que tuvo que renunciar en los últimos días, y que le costó bastante hacerlo, era de su partido, era del PRD. Da la impresión de que está toda la clase política, por llamarlo de alguna manera, contaminada por algunos de estos contactos, por ejemplo, con los cárteles. Hay una penetración, vamos a decirlo así, de crimen organizado en algunos lugares, en algunos gobiernos, y como bien lo señalas también, hay una crisis, podríamos decir, de credibilidad también en la clase política y en los partidos políticos. Hay un compromiso, se ha establecido un compromiso de parte de mi partido, de parte de la dirigencia, en el sentido de hacer un blindaje y de pedir cuentas a los presidentes municipales y a los lugares en donde nosotros gobernamos para evitar que vuelvan a ocurrir situaciones como la que vivimos en Guerrero. Pero ciertamente que tantos años de combate, primero desde un gobierno panista y después en el regreso del PRI, en lo que va del gobierno de Peña Nieto, pues ha habido una incapacidad para un real combate y erradicación de los cárteles de distintos territorios, que ya cada vez es más amplio, territorios de mi país, y esto pues agrava la situación. Desde luego que tenemos municipios muy pobres donde, si se llega con oferta de algún recurso extra o de recursos, lamentablemente los gobiernos locales pueden llegar a caer en esta situación. Por otro lado, mencionabas tú, la sociedad civil, los jóvenes están muy molestos, están haciendo paros en las universidades, están movilizándose, hay una exigencia social porque los 43 jóvenes aparezcan y aparezcan con vida y eso es lo que estamos en lo inmediato también atendiendo. Diputada Tapia, por último, para terminar, los estudiantes de formación docente, de magisterio, en las zonas rurales son especialmente combatidos, porque obviamente los cárteles no quieren que se instalen allí escuelas ni que la población salga del alfabetismo para que sean más manipulables. La última pregunta que le quiero hacer es, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo se va a canalizar toda esta indignación, toda esta protesta? ¿Y qué puede pasar con el presidente Peña Nieto? Es mi última pregunta. Bueno, tenías tú también toda la razón blanca al decir que hay indignación, porque en lugar de estar el presidente Peña Nieto en el lugar de los hechos, ir a Iguala, ir a Guerrero, dar la cara, comprometerse, pues se va de viaje a China, se va de viaje también a Australia, una gira que va a durar una semana. Y nos parece que no es muy prudente, por decirlo menos, ¿no? Para la población, la percepción de la gente, el sentir de la gente es que él como primer mandatario tendría que estar aquí. Vamos a seguir de manera muy responsable buscando las formas de darle solución. Desde luego, estar al lado de los familiares de estos 43 jóvenes, pedir a la Procuraduría General de la República que se dé un informe serio con pruebas, con datos fehacientes de que lo que están suponiendo o diciendo es cierto, y no dar por hecho que los restos encontrados son de los jóvenes desaparecidos en Iguala. Por otro lado, pedir también a los organismos internacionales que intervengan, como lo han estado haciendo a veces con opiniones, y pedir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos específicamente acompañe este caso. Diputada Elena Tapia, le agradecemos mucho este contacto con Caral Díez de Montevideo, Uruguay. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.